A los ciudadanos nos corresponde lo que nos toca, que es votar. Votar es nuestra respuesta frente a este tipo de abusos, a este tipo de actitudes. Votar es lo que está en nuestras manos y es lo que debemos hacer. Lo ha venido haciendo la gente durante el día, todavía queda tiempo suficiente, lo deben hacer los ciudadanos que faltan todavía. Yo que soy habitante del municipio de Hurtado y no tengo derecho al voto el día de hoy, envidio a los que tienen derecho al voto hoy. Yo espero que todos los que tienen ese derecho lo ejerzan, para que tengan gobernadores de Estado como desean. Gobernadores de Estado que se ocupen de ellos y que hagan cumplir la Constitución. Esto es la orden entonces para cualquier pregunta que tengan, estoy a su disposición. Si quisiéramos consultarle el balance sobre la participación electoral hasta este momento, hasta este instante y las repercusiones que pudiera tener las declaraciones emitidas por el Vicepresidente recientemente. En punto a la última parte de su pregunta, la verdad es que, como tendría que decir que la repercusión es negativa, eso podría interpretarse como un acto de campaña electoral, así que no lo voy a decir. Pero, con razón a la participación, es verdad que cuando las elecciones de gobernador, la más reciente fue en 2008, esa vez elegimos gobernadores y alcaldes, hubo una participación menor que las presidenciales y que las elecciones de la Asamblea Nacional. Eso ha ocurrido así. Sin embargo, hoy hemos visto una afluencia más lenta de los sectores, que ha ido mejorando durante el día. Esperamos que en lo que queda de jornada se complete la participación en niveles razonables, porque son muchas las cosas que dependen de los gobernadores de Estado, las cosas que afectan nuestra vida diaria, como habitantes de nuestras regiones, pero además está de por medio una cosa que es muy importante, las gobernaciones y los consejeros legislativos son un par de muy crucial de nuestra institucionalidad. Y hay que fortalecer la institucionalidad. Cuando el país vive momentos de incertidumbre, hace falta que la institucionalidad se fortalezca, hace falta que la constitución se fortalezca. Eso es lo necesario, eso es lo conveniente, eso es lo venezolano.